Yo sé que tus padres no te quieren conmigo No sé si será por mi tatuaje la forma en que yo vivo Dile que tú me quieres, baby Explícale lo que sucedió Que entre tú y yo la llama se encendió No sé cómo pasó Dile que yo soy el que te quiere, baby Es bueno, no sé lo que diga Malamente no sé lo día a día Mami, mami